Misiones satelitales Nosotros hacemos tecnología aeroespacial, nuestro producto principal son las misiones satelitales. Misiones satelitales Entonces es todo un producto que cubre desde el diseño de la misión hasta el lanzamiento y la operación. Nos enfocamos en el desarrollo de satélites pequeños. Estos son los paneles solares del satélite. Entonces ellos nos sirven para recibir la energía del sol y poder cargar las baterías para que funcionen todos los elementos del satélite. Entonces como se ve aquí están desplegados, es así como va a estar en el espacio. Desde los 60 se han lanzado más de 850 de esos satélites. Esos satélites tradicionalmente costaban del orden de 20 millones de dólares hacia arriba. Solamente el artefacto y ya con la misión espacial podía subir a proyectos de 100 millones. En el año 99 se desarrolló un nuevo estándar que se llama CubeSat. Ese estándar es el que utilizamos nosotros como base. Y ese estándar entonces ocasionó que se bajaran los precios, que se bajaran los costos en general. Y eso entonces abre un mercado nuevo para gobiernos, para instituciones, para universidades, que antes no tenían contacto con la tecnología aeroespacial, ahora la pueden tener. Entonces una vez que el cohete llega al espacio lo expulsa, lo pone en órbita y luego de aproximadamente un tiempo de unos 30 minutos, entonces el sistema de despliegue se activa. Entonces él hace esta operación. Desde la tarjeta que se ve ahí rojita hasta el extremo de acá, es ahí donde van todos los subsistemas vitales para el funcionamiento del satélite. Y el espacio que queda acá es el espacio para la carga útil, entonces es ahí donde se mete el experimento. Entonces en el caso de este satélite va a ser una cámara, que es la que hace la observación de la Tierra. Básicamente nos enfocamos en satélites y en aplicaciones que sean de observación de la Tierra, como cámaras o instrumentos apuntados a observar la Tierra. Si hay satélites más grandes del tamaño de lavadoras, incluso unos grandes del tamaño de autobuses, esos satélites tienen, los de observación tienen muchos instrumentos diferentes, entonces son cámaras en infrarrojo, tienen radares, tienen múltiples instrumentos en un solo satélite. Entonces se puede, en vez de tener un satélite con muchos instrumentos, puedes tener varios satélites de bajo costo con los mismos instrumentos y se distribuye el riesgo también. O sea, si falla uno de esos satélites, pues si tienes muchos el impacto no sería tan fuerte. Este es el programa que nosotros usamos para el diseño electrónico y ensamble de los componentes electrónicos de todas las partes, y finalmente, después de que ya esté todo validado, entonces pasamos a la parte del ruteo y de la construcción de cada una de las partes. Entonces, aquí podemos ver un panel solar. Entonces, cada una de estas partes después es exportada a otro programa en el cual ya se ensamblan todas y podemos ver el satélite todo integrado. Sí, hubo un proceso muy interesante que nosotros comenzamos con una universidad en Perú que se llama la Universidad de las Peruanas. Nosotros fuimos proveedores de partes, hicimos capacitación, transferencia tecnológica, les ayudamos a montar una estación terrena, un cuarto limpio, y ese satélite fue lanzado desde Estados Unidos, desde Virginia. El satélite en este momento está en la Estación Espacial Internacional. Hay un brazo robótico japonés que los pone en órbita, los saca de la estación y comienzan a orbitar. Esta es estación de soldadura, que tiene todos los componentes necesarios para poder hacer la soldadura o la reparación de las tarjetas cuando se necesite. Colocamos estos componentes que se ven acá y la segunda fase de la soldadura ya sería en el horno de Ifra Rojo, en el cual nosotros ya usamos una soldadura en pasta. Lo metemos acá. Él tarda aproximadamente unos 15 minutos haciendo todo el proceso y listo pues para su operación. Y bueno, ya estamos acá después de seis años, todavía estamos y estamos creciendo. R. 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 Gracias por ver el video.